Más que nunca Ya me conoces, tú eres parte de mi ser Si de alguna forma yo pudiera conseguir Que tú volvieras otra vez a sonreír Y me entregaras nuevamente tu sentir Es cuando se ama tan difícil entender Que el tiempo pasa y hasta hoy no sé por qué Ayer partí aún sin querer lejos de ti Quizás mañana estemos juntos otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Es cuando se ama tan difícil entender Que el tiempo pasa y hasta hoy no sé por qué Ayer partí aún sin querer lejos de ti Quizás mañana estemos juntos otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez